Hola nuestros queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Para conocer todos los detalles, te recomendamos ver nuestro vídeo hasta el final. Si quieres recibir las últimas noticias de Handi Kerem al instante, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. El exitoso y guapo actor Kerem Bursin se ha sentado recientemente en la agenda de la revista con su tímida reacción a una pregunta. Bursin, una de las figuras más populares de Turquía, se sintió inesperadamente avergonzado por una pregunta que encontró durante una entrevista. Además de ser un hombre que se ha hecho un hombre con los proyectos en los que ha participado recientemente, Bursin también ha sido el foco de atención de la prensa sensacionalista con su vida privada. Tenía una relación amorosa con la bella actriz Han Ercel, a quien había conocido y compartido los papeles protagónicos en los últimos años, y no se había caído de la agenda con esta relación. La separación del dúo molestó a sus fans. Mientras Kerem Bursin estaba en un evento para dar una entrevista a miembros de la prensa sobre su último proyecto, se encontró con una pregunta notable. Los periodistas querían hacerle una pregunta sobre las relaciones que tuvo en el pasado. Era el tipo de pregunta con la que las celebridades se encontraban a menudo en las entrevistas y siempre podían responder con respuestas sinceras. Sin embargo, la reacción de Bursin sorprendió a todos. Tan pronto como se planteó la pregunta, la timidez y el desconcierto en el rostro de Kerem Bursin se notaron de inmediato. La actriz, que generalmente es conocida por su comportamiento tranquilo y relajado, tuvo dificultades para expresarse esta vez. Bursin, quien permaneció en silencio por un corto tiempo, desvió la mirada por un momento y luego se alisó el cabello con la mano. Su vergüenza era evidente. Si bien esta reacción de Bursin sorprendió a los reporteros y fanáticos del tabloide, algunos reaccionaron hacia él por mostrar una debilidad emocional. Sin embargo, puede ser una reacción completamente natural que las personas se vean afectadas emocionalmente, y muchas celebridades se han enfrentado a situaciones similares de vez en cuando. El momento de timidez de Kerem Bursin se difundió rápidamente en las redes sociales y fue compartido por muchos. Algunos de sus fanáticos argumentaron que es humano y que es natural que reaccione normalmente cuando tiene problemas emocionales. Otros interpretaron esta situación como el deseo de Bursin de más privacidad y espacio privado. Como resultado, en el momento en que Kerem Bursin se avergonzaba de una pregunta, estaba en la agenda de la revista. Este evento reveló las dificultades emocionales de las celebridades y les recordó que también son humanos. Aunque Kerem Bursin ha experimentado timidez, seguirá recibiendo el apoyo amoroso de sus fans y seguidores. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Por favor, comparta sus valiosos comentarios con nosotros. Porque sus comentarios son valiosos para nosotros. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Queridos amigos que aman a Handi Kerem, les transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, noticias sobre Handi Kerem. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Active las notificaciones para ser el primero en mirar y recibir notificaciones de nuevos vídeos. Manténgase saludable y saludable.